Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo capítulo de Temporadas Online En décima división estamos todavía con este Liverpool de Jurgen Klopp Recordamos que echaron a Brendan Rodgers y bueno, pues han contratado al ex entrenador del Borussia Dortmund El cual a mí me encanta, es muy buen entrenador y esperemos que lleve al Liverpool donde se merece estar Arriba en la Premier League y bueno, nos toca jugar contra el Manchester United Y como veis aquí, primera ocasión, minuto 3 de partido, la iba a coger Daniel Sturridge Y no iba a perdonar el inglés metiendo ese golazo ajustado por la escuadra Con su pierna buena y Sturridge, como no, haciendo su ola, su celebración Minuto 4 de partido, Liverpool 1, Manchester United 0 La verdad es que el rival no es que fuera muy bueno, pero se defendía Como veis ahí, bueno, pues nos dan el gol en el minuto 5 Y vamos con otra jugada, en esta ocasión una jugada del rival donde iba a tirar al palo Y Juan Mata, a portería vacía, le iba a dar al larguero con esa mala fortuna Y nosotros nos íbamos a ir a la contra con Christian Benteke Ahí está Benteke, como se frena muy bien para el pase, para Coutinho Ahí está Filipe Coutinho, el jugador inglés, con la cola de vaca lo hace muy bien La mago, la bicicleta y ahí el último recorte que no pudimos conseguir nada Y bueno, vamos con otra jugada, minuto 31, ahí está Sturridge Sturridge que se mete perfectamente, Sturridge que tira a la diagonal Madre mía, Sturridge, por favor, Sturridge, Sturridge, por favor Sturridge, de verdad Que puedes dejar de sacarte el rabo, puedes guardártelo ya entre los pantalones Porque hijo, lo que tú haces no es normal, mirad ahí como la coge Como se mete hacia el centro, entre dos y como la pone ahí, es que el porterón ni la ve Minuto 33, Liverpool 2, United 0 La verdad es que dominando el partido y vamos con otra jugada Ahí está Adam Lallana, Lallana que se frena muy bien La toca para Sturridge, Sturridge otra vez que está solo Ahí está el inglés, Sturridge que la va a tener otra vez La pone al juego para Benteke Y Benteke, chico, ¿qué haces? Métela, métela, que vamos, que íbamos ganando Pero necesitamos más Bueno, vamos con otra jugada Ahí está balón para Milner, Milner para Roberto Firmino Ahí está Firmino, Firmino para Sturridge Sturridge al palo Y no llega Benteke por milésimas A punto de meter el tercero Cristian Benteke Bueno, con esta jugada, con este tiro de Daniel Sturridge Vamos a llegar al descanso del partido Con ese 2-0 Dominando el partido, 3 tiros a 3, más posesión Pero nosotros más suerte de cara puerta Recuerdo el larguero que le dio Juan Mata a portería vacía Que no entiendo ese fallo, pero bueno Vamos con otra jugada Aquí está la cagadísima de Miñolet Y el gol de Martial Muy bien, Shadow, eres un grande Sigue sacando así Sigue sacando así porque Porque lo haces muy bien y eres un puto amo No se me quitará la costumbre de sacar en corto De verdad Ahí está Encima, mira, hay 3, 3 jugadores para sacar ¿No? Pues se la paso al que está él Y claro, pues nos mete en gol Nos mete en gol Y 2-1 ahora nos toca sufrir Hay que cuidar el resultado Pero bueno, no iba a ser menos No iba a poner el autobús No iba a hacer nada Sino que íbamos a ir a por más goles Y eso es lo que va a suceder Vamos con una jugada Minuto 79 Ahí está, balón para la lana La lana que se lleva al rebote la toca para nadie Pero recupera muy bien Coutinho Ahí está Coutinho Y donde la va a poner de tiro de calidad Pegando en la escuadra Y entrando Ahí está Coutinho Se va a celebrarlo con rabia al córner Finiquitaba el partido Minuto 80 Con este 3-1 Que bien la recupera Coutinho Como vio el pase Se mete ahí Recorta Y la pone ahí Limpiando las telarañas 3-1 chicos Golito de Felipe Coutinho En el minuto 81 Y bueno el rival pues iba a soltar el mando la verdad Y íbamos a terminar el partido con esta victoria Nos poníamos con 6 puntitos Después de la follada del otro capítulo Pero bueno eso es secundario ¿no? Ahora ya es otro capítulo Y bueno pues ganamos el partido Nos ponemos con 6 puntitos en décima división La verdad es que espero solo perder ese partido Y ahí está Vamos a haber repetido el gol de Sturridge La verdad es que Sturridge es muy bueno Lo que pasa es que en Ultimate Team Pues me parece un poco excesivo de precio Y como veis ahí bueno Pues 6 puntitos Nos quedan 7 partidos para conseguirse otros 6 puntos O sea que yo creo que va a estar tirado Como veis ahí 6 tiros a 5 53 de posesión Jugamos mejor Y ahora vamos con el segundo partido chicos Nos toca jugar contra el anfitrión de la ciudad El Manchester City Hemos jugado contra el United Y ahora nos toca jugar contra el City Contra la ciudad de Manchester Y bueno pues vamos Vamos con el partido Vamos con la primera jugada Minuto 13 Ahí está Coutinho Coutinho que se va muy bien Arrastrando el balón La vuelve a arrastrar Coutinho que recorta perfecto Y Coutinho Que se vuelve a sacar el rabo Felipe Coutinho Si antes despedíamos el anterior partido Con un golito de Coutinho Ahora iniciamos el partido Con otro golito de Coutinho A cada cual mejor Porque vaya golazo Del jugador brasileño Ahí como deja Navas en la mierda Y de calidad Ahí está Al palo largo Golito de Felipe Coutinho 0-1 Ganamos al Liberal City Y bueno vamos con otra jugada Ahí está Coutinho Coutinho que ve el pase perfecto Para Menteke Ahí está Christian Menteke Menteke que Madre mía Como recorta otra vez A Ilag Pero la pone al palo Largo a la escuadra Otro golazo de Christian Menteke Solo sabemos meter golazos Ahí está Y bueno deciros también Que el rival llevaba O sea eran dos jugadores Eran dos jugando Había un invitado O sea estaba con él Y ahí está Christian Menteke Como la pone ahí Madre mía Imposible para Joe Hart Minuto 29 0-2 Ganábamos al Manchester City Vamos con otra jugada Ahí está minuto 41 Coutinho Coutinho que La iba a liar de nuevo Ahí está Coutinho Se mete entre todos Coutinho con el lag Como veis ahí Balón para Adam Lallana Lallana que iba a tirar Y de rebote Iba a hacer el 0-3 La verdad es que Hay muy buena suerte Tuvimos con ese rebote Para que Adam Lallana Hiciera el 0-3 Antes del descanso Minuto 42 La verdad es que El rival Los rivales Estaban un poco Lo que viene a ser En la mierda Y bueno Y vamos a llegar al descanso Chicos con este 0-3 Como ya habéis visto Cero tiros del rival Ocho nuestros La verdad es que Estábamos dominando un poquito Un poquito Un poquito nada más Pero bueno El rival Como ya he dicho Estaba jugando muy mal Tanto El principal Como el otro Vamos con otra jugada Chicos Ahí está 0-3 Esto lo he puesto repetido No sé por qué coño Se ha salido repetido eso Pero bueno Es otra jugada de gol Según acabamos de sacar Y Cristian Menteke Iba a poner el 0-4 Acaba de empezar La segunda parte Y poníamos el 0-4 En el marcador Chicos No sé Ahí se repitió eso Lo siento Ha sido un fallo de edición Y ahí está Cristian Menteke Poniendo su doblete En el marcador Con ese Gran gol Dejándola pasar Con el laja ahí Lo siento por no verlo Pero bueno Ahí está 0-4 La iba a recuperar Adam la lana Ahí está la lana Que se iba a ir de todos Corriendo una ruletita La lana Que la iba a perder Y nos vamos con la última jugada Del partido Sí, sí Última jugada Y es minuto 49 Os puede extrañar Pero Os podéis imaginar Qué pasa Ahí está Jesús Navas La controla de pecho La deja muy mal Lo siento Porque había muchísimo lag La iba a recuperar aquí Coutinho Y por debajo de las piernas De Joe Hart Y va a poner El 0-5 Chicos En el minuto 50 En décima división La verdad es que esto Pues suele pasar Bastantes veces Y ahí está Coutinho Señalándose el escudo Qué mal lo hacen Ahí la defensa Llega Coutinho Por detrás Más listo Que el hambre Y el 0-5 Sube al luminoso ¿Y qué iba a pasar? Pues correcto chicos El rival Iban Y bueno Los rivales Iban a tirar del cable 9 puntos Estamos en décima división A ver si en el siguiente capítulo Conseguimos el título Cero tiros a 12 Y nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo Dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima chicos Adiós Chau 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 ¡Gracias!